Tener un accidente automovilístico es un hecho traumático y queremos que usted sepa que en el suroeste de la Florida existe una firma de abogados que puede acompañarlo en todo el proceso desde el inicio hasta el final y así usted tendrá la certeza de que sus derechos serán defendidos. Les hablo de la firma de abogados, Caner y Pintaluga, por eso hoy queremos hacer contacto con su representante Yuli Veloz, ella está en la oficina de la ciudad de Miami y hacemos este contacto contigo. Hola Yuli, ¿cómo estás? Bienvenida a Telediario. Hola Ferela, te agradezco muchísimo. Yuli, quisimos hacer este contacto contigo para darle continuidad a los segmentos que venimos haciendo informativos a nuestro público y que tan buena receptividad han tenido. Y el tema que quiero que nos ocupe el día de hoy es precisamente sobre los derechos a los cuales nosotros podemos hacer algún tipo de reclamo cuando sufrimos un accidente. Te pregunto esto específicamente en el caso de nuestros trabajos, ya que la difícil situación hace que esto sea un motivo de preocupación y mortificación cuando sufrimos un accidente y definitivamente no queremos perder nuestro trabajo. ¿A qué tenemos derecho, Yuli, específicamente? Claro que sí, Fiorela. Todos tenemos derecho a una atención médica, ¿ok? Es cierto que nuestra atención médica, las citas a los doctores va a afectar con nuestro horario de trabajo. Es muy importante que cuando ustedes estén yendo al doctor, el doctor les dé una nota, una nota que explique qué es el tipo de trabajo que pueden hacer, qué horarios pueden trabajar, qué cosas no pueden hacer, para que ustedes presenten esto a su manager o al supervisor del trabajo y no tengamos problemas. Ya cuando el doctor dé esta nota en su trabajo, ellos van a estar informados de que ustedes estuvieron envueltos en un accidente y ya por medio de esta nota va a ser más fácil de que ustedes no vayan a tener ningún problema en el trabajo. O sea que ya usted no debe preocuparse porque usted tiene derecho en estos casos y la representación ilegal de un abogado lo puede acompañar en todo el proceso y así garantizar que usted no pierda su trabajo. Yuli, quiero preguntarte en relación a los derechos que tiene una persona en cuanto al pago de sus servicios médicos, cuando nosotros nos vemos involucrados en un accidente, siendo que no somos los conductores del auto, en este caso cuando viajamos de pasajeros. Claro que sí. Hay dos cosas diferentes. Una, cuando tú eres pasajero, pero tú eres dueño de tu propio vehículo y tienes tu propio seguro de carro. En esta situación, cuando tú eres pasajero y tienes tu propio seguro, por ley tu propio seguro viene a ser primario en cuanto a tus beneficios de lesiones personales, ¿ok? Tu seguro va a pagar hasta 10 mil dólares en tus cuentas médicas porque tú tienes un seguro primario, ¿ok? No tengan miedo, no les va a subir el seguro, no va a tener ningún tipo de cambio. Es solamente un beneficio que ustedes tienen. Ahora, ¿qué pasa si ustedes son pasajeros y no son dueños de ningún carro? No tienen un vehículo a nombre de ustedes y no tienen seguro. El seguro de la persona que iba manejando va a pasar a ser primario y ellos van a pagar por tus cuentas médicas y por tus beneficios de lesiones personales. Julie, recuérdanos en cualquiera de estos casos es importante la representación legal de un abogado y quiero que nos recuerdes cuáles son los pasos que debemos seguir cuando sufrimos un accidente y que no debemos saltarnos por ningún motivo. Claro que sí, es muy importante que ustedes tengan presente que la ayuda de un abogado es muy importante y siempre va a ser para el beneficio de ustedes. Lo primero que ustedes deben de hacer cuando están envueltos en un accidente es llamar a la policía. Mientras que la policía llega a la escena, ustedes deben de tomar toda la información de la persona que tuvo la culpa. Deben de tomar su nombre, su dirección, su teléfono y el seguro del carro. Cuando llegue la policía se tienen que asegurar que ustedes den la versión de los hechos y hablen con el policía y les digan qué pasó para que ustedes después no sean culpables. Después de que llegue la policía, si ustedes están gravemente heridos, es importante que pidan la ayuda de los paramédicos para que ellos vengan inmediatamente y ustedes tengan la atención médica necesaria. Y lo último que deben hacer es comunicarse con nosotros. Acuérdense que la consulta es gratis, nosotros no cobramos hasta que ustedes reciban su dinero. Se pueden comunicar con nosotros 7 días a la semana, 24 horas al día y es un número bien fácil. Es el 1-888-611-1611. Se los voy a repetir de nuevo, 1-888-611-1611. Estamos disponibles a todo momento, atención en español, en inglés, en portugués, todo lo que ustedes necesiten y acuérdense que la consulta es gratis. Gracias, Juli, por haber hecho este contacto con Telediario y así poder darle la información que nuestra comunidad necesita. Recuerde también guardar en su celular la palabra abogado con el número de la firma Caner y Pintaluga, 1-888-611-1611. Gracias, Juli, por haber estado con nosotros y te esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes, nos vemos el lunes. Seguro que sí. Hacemos nuestra siguiente pausa comercial y en breve regresamos con más noticias. Acompáñenos. Seremos la trayectoria y proyecciones de la tormenta Irene.